La avenida Playa Onda ha incorporado un nuevo establecimiento gastronómico que aportará variedad e innovación. La cofradía Playa Onda, que en este caso traslada la experiencia y reputación ganada en la Tiñosa con la base de pescados frescos, arroces y platos canarios tradicionales, y añade nuevas experiencias. Va a ser muy similar a lo que es la cofradía de Puerto del Carmen, con su pescado fresco, lo mejorcito que haya en el mercado y tal, y con su calamar, lo típico de una cofradía, donde pueda disfrutar de calidad y a buen precio. Una cocina innovadora, con horno de convención, haciendo cositas nuevas e innovando cada día. Desde el Ayuntamiento de San Bartolomé se valora la decidida apuesta de la avenida como lugar de referencia de restauración. Felices, felices. Además, nosotros siempre hemos apostado por la zona comercial localizada. La avenida es una de ellas, la calle Mayor es otra zona comercial con mucho éxito aquí en el pueblo de Playa Onda. Y para nosotros siempre es una alegría ver, para nosotros que apostamos por el comercio de cercanía, ver este local, que estoy segura que solo le esperan éxito, por la ubicación, por el servicio, porque vienen con un precedente de Puerto del Carmen y ya son conocidos, así que felices. No nos cabe sino apoyar e invitar a todos a que vengan, que conozcan el producto local y que disfruten del entorno. A la inauguración celebrada ayer acudieron numerosas personas, destacando personalidades tan conocidas como el humorista gran canario, Matías Alonso. Encantado porque el concepto que quiere David aquí en la cofradía de Playa Onda, o sea, para no desplazarse a la cofradía de la Tiñosa, aquí pueden encontrar la misma materia prima, excelentes pescados, excelentes platos, evidentemente habrá novedades. Y yo les aconsejo que vengan, que prueben los rejos de pulpo, que prueben estas croquetas, que prueben los ceviches, y sobre todo disfrutar de este enclave maravilloso, tanto como el de la Tiñosa, que lo primero que te impregna es el olor del mar. Pues ya lo saben, si quieren comer bien y pasar un buen rato, la cofradía de Playa Onda les espera con sus puertas abiertas.